Hola locos, ¿qué hubo? Bienvenidos a un video más. Tengo a unos dos amigos. Por favor, les presento. ¿Qué hubo? Hola, soy Andrés Bacías, el ajicero. El ajicero. Y tenemos por acá... Yo soy Ricardo San Román. Este es un amigo de la hermana patria de Perú. Bueno, y mi amigo aquí, el ajicero, cuéntanos un poco. Él también tiene pues un canal de YouTube. Él sube el reto de la canela, el reto del palomón. O sea, de cualquier cosa que se nos ocurra, subimos. Y últimamente estamos de críticos de comida. Como pueden ver, me gusta comer. Y pues justamente vamos... Justamente vamos a hacer algo así, ¿no? Vamos a explorar nuestro Quito querido de todas las formas posibles. En mi caso yo tengo poquita plata. Ya saben que cuando me voy a los viajes gasto poco. Pero aquí dicen, ay no, bueno, yo sí tengo plata, yo sí tengo. Pero bueno, yo tengo un poco. Vamos a ver cuánto gastamos. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar nuestro instinto de supervivencia en la propia ciudad. Sin dinero. Señores, bienvenidos a Quito. Quito es del p***. Y vamos. Vamos. Ya. Cuando eres buen quiteño y estás chucha aquí. Si es que vives en esta zona como San Juan, El Tejar y Aleraños. Nosotros tenemos un plato súper tradicional aquí. Es incaico, Prano. O sea, ya tiene su historia. Milenario. Milenario, esa es la palabra que te buscaba. Muchas gracias. Y que es la colada de churros. ¿Has comido colada de churros, May? No. No. He visto y no, pero no me ha llamado la atención. Bueno, les voy a enseñar. Tienen que tener la mente abierta el día de hoy. Lo primero, vamos a desayunar, siendo las 10 de la mañana. Vamos a ir a desayunar una colada de churros y unas tortillas con caucar. Así como para caminar hasta el panecillo. ¿Les parece? Vale. Unas. Listo. Buenos días. Esta es la famosa colada de churros, muchachos. Este es el mío, miren. A ver, aquí está ya preparado. Es el encebollado andino. Es la colada de churros, miren. Ya le puse un poco de ají, un poco de cebollita, limón y aquí está el resto de churros. Miren. Vamos a probar. Normal, loco. O sea, es, no sé, como babitas así, pero con un poco de popó alto. Solo hasta la mitad se come. Colada de agua. Está rico, loco. Está rico, bueno. Sí, ricasso, loco. Miren. Este es el churro. No sale nada. Sí, sale y sale todo, loco. Esto es lo que no comes. Esa cosa. Ah, y cascarón. No, no. O sea, tienes dos partes, tío. La carne y la tierrita que comen los churros. Están comiendo churros por primera vez. Acá mi compadre ya sabe comer churros. A ver, ¿cómo es que se hace? O sea, coges el churro, seccionas un chance. Ah, está. Y mascas hasta la mitad y dejas esto. El rabito, el rabito. Esta parte de grano, esto de acá. Sí, señor. Lo que no se come. Ajá. Y ya lo botas. La cola está buena, o sea, el churro. O sea, es un churro. Es como comer pipas. Es como nada más que esto es un caracol. ¿Verdad? Que se come solo la mitad. Ya te acabas de lo tuyo. Casi ya. Y ya ahora sí nos podemos nombrar quiteños. Sí, y milenario. Realmente no hay muchas personas que coman esto a índice poblacional de Quito. Entonces ustedes tuvieron el honor de comer algo bueno. Y ya viene el segundo. Porque los domingos se desayuna sopa y se rumba. Eso tienes que aprender. Pues ahorita ya vienen las tortillas. Es más, vamos a... Está todo el mundo esperando las tortillas. ¿Pontamos, mi amor? Sí. Están dando la mitad de los que no han dado a mí. ¿Qué más que bien? Ahí me dieron. ¡Uy, loco! Yo estoy comiendo. Come, come. Bueno, gracias. Ya. Comerás los churros, ¿verdad? Es que aquí se enojan. Gracias. Loco. Esos son mis churros. Oye, pero es que son muchos churros. Llama que ven. Come, come. Come, come. Por eso es una de sopa y un churro. Aquí se enojan, verás en serio. Tome, man. No, no, en serio. Si ya no quieres, bótale. Presta el plato. Ahí está el segundo. ¿Y cómo se debe servir, man? En la vereda. Ah, como es del... Este es del agachadito. Este es del agachadito. Dominguez. No saben que oficialmente ahora sí podemos... llamarnos quiteños porque ya comimos. Este es el segundo. Este es la caucara. ¿Qué es esto caucara? Tortillas con caucara. Tortillas con caucara. Es que yo me sé confundir. Son mis casas, ¿no? No sé cómo. No te imaginas. ¿Qué es fútbol de mujeres? Sí, es fútbol de chicas. Ah, bueno. Los churros son ahí, ¿no? Estamos en el tejar. Esta es la cancha de la isla. Oye, hay unos palcos. Esas sillas de ahí. Se supone que la gente se siente ahí para poder ver aquí el fútbol. Después de la colada de churros. Vemos a las chicas. Vamos, locos. Una parte que nosotros tenemos, los quiteños, que como ya nos la sabemos toda, el clima de Quito es tan cambiante como una mujer. Así que... Entonces, siempre cuando vemos un tremendo sol en la mañana, ya sabemos que en la tarde va a llover. Sol de agua. No llueve nada. Dice sol de agua. Miren, miren el cielo. Yo digo que sí llueve. Yo digo que no. Ya. Entonces vamos a hacer una apuesta que sea pública. Iguales, si gano yo que... ¿Qué vamos a apostar? El próximo viaje, pues pones el desayuno. Ya. De una salud. Hecho. Dale. Listo. Yo no tengo nada que ver en esto, ¿no? Qué loca esta vista, bro. Sí, vamos a proceder. Miren, ahorita vamos para allá abajo. Esta es la jungla donde vamos. Hoy domingo tienen suerte porque los domingos suelen hacer los domingos peatonales de Quito. Entonces ahí se juntan un montón de artistas en el centro de Quito y vamos a ver qué nos ofrecen. Ah, ¿en serio? Sí. Vamos, vamos. Entonces la García Moreno tiene siete cruces de piedra gigantes. ¿Por qué se le llama la calle de las siete cruces? Por esa razón. Pero no hace gana que pusieron las siete cruces en una sola calle por pendejos. O sea, hay siete iglesias. ¿Quién carajo pone siete iglesias en una sola calle? No pasa eso de gana. Nosotros tenemos dos lomas, señor. Por favor, si me enfoca la loma de allá. Que es la loma de la luna. También llamada San Juan, ¿no? Sí. Es la loma de San Juan. Al otro lado tenemos la loma del Parnasillo. Nuestros indígenas cuando llegaron a los españoles acá en 1506. Realmente no sé cuándo fue. Hace mucho, mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Vieron que había... Que los indígenas que vivían en Quito tenían trazado un camino muy... O sea, muy marcado, ¿no? Que era desde la loma de la luna hasta la loma del sol. Entonces, ¿qué hicieron? Pues bautizaron de manera que estos sean santos. Pusieron San Juan a la loma de la luna. Y le pusieron una gente de arriba. O sea, como lugares sagrados por los indígenas. Entonces, ¿qué hacían? Vieron que los indígenas bajaban de San Juan. Y llevaban comida. Llevaban todo hacia la loma del sol, ¿no? Hacia el Parnasillo. Estos españoles tan inteligentes. Lo que hicieron fue colocar en esa ruta iglesias. Para que todos los indígenas, cada vez que pasen por esa ruta que estaba marcada por los indígenas, se santigüen en cada una de las cruces. Y así meter la evangelización a Quito. Este ha sido su espacio cultural con el aquí. ¿Esto es el cementerio? Creo que es la segunda iglesia más antigua de Quito. Es la iglesia del Tejar. Miren. ¿Qué haces el coco, brother? Yo les dije que a mí como que me da un poquito de miedo estas imágenes. No sé por qué. Aquí no sé qué tan conveniente sea. Sí, sí, yo sé. Miren, este es uno de los barrios bravos, les cuento. Este es el Tejar. Un poquito medio denso, ¿no? Si de pronto tienen la cámara. Bueno, voy a parar un poco la grabación y más allá les cuento. Este es el Tejar. Estos que van a ver acá son los centros comerciales del ahorro. Más conocidos como BBB. Bueno, bonito y barato. Ahí puedes encontrar ropa. De todo. Super barato. Comida. Entonces. Cuando yo sea alcalde, va a ser lo primero los basureros en todo lado. Vamos a cargar esto hasta encontrar un basurero. Exacto. Ese es un mal. No hay basureros. Debería haber más basureros. Vamos a caminar con la pulilla en la mano. A ver cuánto, hasta cuándo podemos encontrar un basurero. En el centro de Quito. Una de las partes más caminadas de la ciudad. Miren aquí la bola de ropa y comida y cosas. Y súper bueno, a buenos precios. De hecho, alguna vez alguna amiga vino de viaje, ya venía de Francia y quería algo económico. Una camiseta para seguir el viaje, pero algo bien baratito y vino acá. No podía creer que había comprado una camiseta en 5 dólares. También lo puedes conseguir. Y la gente es amable aquí, le regateas y ya te bajan el precio. Eso también el regateo. Si eres de otro país, tienes que hacer hablar a un quiteño, porque ahí si no... Sí, esto es de arriba. El hall de toda la ropa. Y seguimos con la colilla, no aún no encontramos un solo puerco basurero. Cuando sea alcalde. Mira, mira, mire. ¿Medio joven bolsa? Sí, 100% obediente. Hay que comprar, güey. Ah, tienes vestidos de novia. Tienes vestidos de novia de todo. Maniquí de todo. Maniquí de todo. Maniquí de todo. Un niño. Sufín. Algo perturbador. Eso. Son los trajes perturbadores. Siete maniquíes perturbadores. Mira, un pantalón es de 10 dólares. 100% mentiroso. 100% placer. ¿Qué dicen? ¿A cuántos están estos? A estos les sale cualquiera de estas tres filas a un dólar. A un dólar. Buenos precios, buena ropa. Y para regalar 100% mentirosa. Oye, compremos uno, güey. Y regalamos a... Ah, qué chulo. Vamos a comprar uno y vamos a sortearlo entre las suscriptoras. ¿Cuál es lo más chévere que tienes? Eh, cualquiera. Eso depende del gusto. No tienes 100% fiel. Es para darle una amiga. 100%. Te quiero solo para mí. No, 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 no. Hola, preciosa. Dame que te doy, te sigo dando. Esa la preocupación. Venga para que la vea bien. Dame que te doy, te sigo dando, compadre. Yo creo que este es el ganador. Esa es la propia. Muchas gracias. Un dolarito apenas. ¿Qué les parece, muchachos? Muchas gracias. Gracias. Este es el regalo ahí, güey. El regalo. Para los suscriptores. Por fin, señoras y señores, hemos reencontrado. Esto es del municipio, se cacha por el modelo. Muy bien, municipio. Solo tuvimos que culminar como 15 minutos por un patrón. Chévere en medio de sus piernas. Toda la cosa ahí colgando. Llegamos de la calle o del hospital. Antes, por ejemplo, ni de chiste podía subir por aquí. Ya estoy harto de que se metan a mi casa, maldición. Yo no lo hablo ni cagando. Suscríbete ya al canal de Moichillando. Y con la nueva norma ahora de YouTube, no olvides activar la opción de la campanita aquí. Recuerda que es muy importante para yo poder seguir subiendo más videos y te puedan llegar a ti todas las notificaciones. También recuerda dejar tu comentario, dejar tu manito arriba y compartir el video. Con todos tus amigos, gracias por mirar también mis demás viajes. Y recuerda siempre, haz de tu vida una aventura. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbete al canal Moichillando, ya mismo, si no quieres que la bruja de las lagunas de Ozogoche, vengan por ti, jajaja xdxd. Dale like al video, y comparte si te ha gustado. Yo soy xd, nos vemos la próxima.